Diversos monumentos y edificios históricos, así como negocios del Centro Histórico, fueron blindados con vallas metálicas o cubiertos con plásticos para evitar actos de vandalismo durante la marcha Ni Una Menos, este 25 de noviembre. Los monumentos de mármol frente a Palacio de Bellas Artes están cubiertos de plástico transparente y resguardados por elementos de seguridad privada, mientras que edificios como el Monte de Piedad tienen vallas metálicas a su alrededor. La mayor parte de los negocios que se encuentran desde el Ángel de la Independencia hacia Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, se prevé cerrarán sus puertas a partir de las 15 horas para evitar actos vandálicos de grupos de anarquistas infiltrados en la manifestación. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre un operativo de 2.516 mujeres policías para la marcha que se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual estará de las 15 horas hasta el término de las actividades y se establecerán los dispositivos de vigilancia, seguridad y de control de tránsito vehicular en el punto de reunión y sobre la ruta de desplazamiento de las manifestantes.